En la cima de la montaña, a la orilla del abismo, el sol asoma bañando de luz la sierra Tarahumara, hogar inmemorial de los Rarámuri. El eco repetido del tambor, anuncia la llegada de Noriruachi, la fiesta de Semana Santa, y a su llamado acuden los hombres, las mujeres y los niños Rarámuri. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición, en profunda conexión con la divinidad, las fuerzas luminosas, los Moló, inician sus procesiones y rezos, buscando fortaleza para enfrentar a las fuerzas oscuras, a las que perturban el orden universal, los Juliosi. Desde el inicio del tiempo, estas fuerzas se enfrentan, luchan y confrontan, buscando la conciliación. Cumplido el ritual, vuelve la paz y la esperanza de un año de abundantes cosechas y mucha salud. Es la Semana Santa Rarámuri, en Chihuahua. Es una tradición y es nuestra.